¿Qué onda amigos? ¿Cómo les va? Les saludo con gusto. Pues bueno, el día de hoy en el Senado de la República, pues bueno, el punto central, uno de los puntos centrales fue la elección, el recuento, voto por voto, para definir al próximo gobernador o gobernadora del Estado de Puebla. En sus diferentes intervenciones, Alejandro Armenta Mier, pues bueno, hizo señalamientos en relación a las irregularidades que según ellos, pues tienen documentadas. Es incongruente que la presidencia de la República haya ganado una elección, se haya ganado la mayoría en el Congreso local, que Morena haya ganado un total de municipios que representa gobernar el 75% de la población, se hayan ganado 14 de 15 distritos federales y la gubernatura no se ganó. Además, también estuvo y subió a tribuna para pedir una comisión especial para acompañar y para darle seguimiento a la elección en Puebla, Nancy de la Sierra, también senadora por Morena. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros senadores. Sufragio electivo no reelección. Hace 118 años con estas palabras inició una transformación democrática en México. Campesinos y trabajadores se levantaron en favor de representar y reclamar con estas palabras. El proceso de transición a la democracia se ha articulado a través de diversas reformas, decisiones de Estado y un continuo esfuerzo por parte de la ciudadanía. Pero bueno, las cosas no quedaron ahí. Rafael Moreno Valle, exgobernador poblano, pues bueno, salió a la defensa de esta elección y celebró que se creara esta comisión para acompañar el recuento voto por voto, casilla por casilla. Si bien este recuento es histórico, nunca en la historia de este país se había dado una situación de esta naturaleza. O sea, nosotros en el Partido de Acción Nacional, y yo no había querido hacer uso de la palabra por un posible conflicto de interés, pero tampoco podíamos mantenernos al margen. Me parece que si el Tribunal Federal Electoral ordenó un recuento voto por voto, casilla por casilla, que se lleve a cabo y si el Senado va a acompañar ese recuento, qué mejor. Por parte nuestra, no solo no hay inconveniente, sino es bien recibida esta propuesta. Es cuanto, señor presidente. Bueno, así la situación y estas son imágenes en vivo de la Sala Regional del Trife, donde se realiza el conteo voto por voto, casilla por casilla. Cabe destacar que representantes, tanto de la coalición Juntos Haremos Historia, como de la coalición Por Puebla al Frente. Según información, se tendrá en unos cuatro días hábiles, cinco días hábiles, el resolutivo final de esta elección en el Estado de Puebla. Le estaremos informando. Gracias.